Bueno, es que lo más difícil fue recibir la llamada. Es tan duro estar usted acostado y cuando suena el teléfono en la madrugada yo creí que era mi papá. Cuando mi hermana, la menor, me contó que José había tenido un accidente y que aparentemente era algo grave. Tuve que agarrar fuerzas donde no las tenía. Ese día vieras que fue muy, muy difícil. Es mi hermano, el bebé de la casa, que es el menor. Yo la admiro demasiado, lo valiente que es. Porque a pesar del accidente, él salió adelante. Cambió totalmente. Lo servicial y lo especial que él es, él lo miente. Pero sí cambió su forma de ver la vida.